¡Hola chicos! ¡Bienvenidos! Soy Paula de MundoFactoría y hoy vamos a hacer Slime y no lo voy a hacer yo sola, así que lo voy a hacer con mi prima Manuela. ¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! Ella es mi prima Manuela y vive en el campo y nunca ha hecho Slime, así que hoy le voy a enseñar a hacer Slime, ¿verdad? Sí, 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 lo que tú digas. Manuela, ¿estás lista? No, no, no voy a estar lista, yo siempre estoy lista para todo. Te voy a enseñar todos los ingredientes que hace falta para hacer Slime. ¿Cola? ¿Estos qué son? ¿Ingredientes? Palo para remover, colorante, boi, detergente, agua y pues puede ser o cola de esta, transparente o esta. ¡Hola! Y esto parece el bote de leche que he ordeñado y otra mañada de acá. Manuela, primero tienes que elegir un bol de los que tienes ahí. Venga, pues yo voy a coger esta misma. Yo voy a elegir este. Ahora vamos a poner un poquito de cola. Uy, que esto se había quedado ahí pegado. Ahora tenemos que echar agua hasta que quede estilo yogur. ¡Ay, que te está cayendo una gota! ¡Ay, que esto es tan pegadoso! No, 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 no te la bebas, que no es para bebértela. No, 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 no te la bebas, que no es para bebértela. No, 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 no te la bebas, que no es para bebértela. Para hacer el de las manos. ¡Ah, que pales nada igual! Ahora tenemos que remover con un palito. Con un palo. Yo voy, yo prefiero remover con las manos. Recuerda que quede estilo yogur, ¿eh? ¿Cuál es tu fruta favorita? ¿Mi fruta favorita? ¡El maracatón que me va a preguntar! ¡Te pregunta más te gusta! La mía está el plátano. Espérate, esta no la hay en mi cama. Creo que ya está. A ver, ¿la tuya? Sí. ¡Dios! Me está chorreando los dedos. Ahora, pues mira, solamente le tienes que echar el color que tú quieras. Tienes estos que son normales, de purpurina. ¡El color! Yo voy a echar este color, el azul. Vale. Ahora, yo le voy a poner el color amarillo. El azul cielo, qué bonito mi cielo. ¡Dios! Me he manchado todas las manos. No me pasa nada, hija. Mira, tú lo ves que lo estoy haciendo con mi madre. No me pasa nada. No me pasa nada porque tú ya lo estás removiendo todas las manos. No está más fija ya, hija. Manuela, mira qué bonito me está quedando. Ahora, si quieres, le puedes echar o purpurina o burilas. ¿Quieres? No, 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 yo no quiero para la decoración, ya lo conformo tú. Cuando ya veas que ya ha quedado el color que tú quieres, pues tienes que coger el detergente y echárselo. Va echándoselo un poquito a poco porque se me queda duro, ¿vale? Eché detergente para la ropa, prima, ya. Esto es como masa croqueta. Tío, qué guay. Bueno, prima, espero que te haya gustado hacer slime y espero que vengas también por aquí. Sí, sí, más veces voy a venir aquí, que esto no es slime y esto es nada. Yo me voy de aquí. Pero, pero, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Dónde va, mi abuela, mi papá? Pues se ha ido. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, voy a despedirme yo sola. Hasta aquí el video de hoy. Si os ha gustado, dadle like y si no, también. Y no olvidéis de suscribiros aquí. Y hasta el próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!